Sencillamente hermoso, sencillamente grande, tu amor esplendoroso, baña todo mi ser. Mi vida sin sentido, mis pensamientos vanos, tomaron otro rumbo que Él me señaló. No quiero distraerme con regalos mundanos, con desengaños más. Sentir tu amor divino y quiero realizarlo. Con tu ayuda, Señor, en tu barca sarpé. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor. A cambio de nada. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo. Gracias por darme al Dios, donde nos vamos a pedir muy bien soisdiscos. A cambio de nada, oh Señor, дорог". No os dejes caer en tentación. Amén al lado muerto. Amén alajo Olympic, Senhor, y le ofrendes un calculations. addressed it both, you know, that good 김活. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Amén. 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 entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Jesús, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en el del Espíritu, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Sagrado es tu amor, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío, en ti confío yo. 무대, santo inmortal, ten misericordia de nosotros. Jesús, sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón. En ti confío yo. En ti confío yo. Oh Jesús, mi divina plenitud, deseos eternos y hermosos collados Fuente de vida y de santidad, propiciación de nuestros pecados Receptáculo de amor y justicia, corazón de Dios complacido De lo santo eres delicia, más por mi pecado oprimido Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación Oh Jesús, mi eterna salvación, divino corazón En ti confío Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación Oh Jesús, mi eterna salvación, divino corazón Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón